Vamos a pasarlo bien, porque canta muy bien y además hace vibrar, ¿no? Es lindo. Les voy a comentar lo mismo a los de al lado. Y ustedes me escucharon ahora, chicas? Sí. Bueno, están aquí preparadas para escuchar a nuestro amigo, nuestro gran amigo, que acaba de llegar a España y que va a cantar para todos nosotros. Él es Jorge Linares, a quien yo conocí en España en un tablao, cantando cosas muy lindas. No quiero canto de sirenas, no quiero nudos de garganta, no quiero bailar con la pena, porque me da miedo mi santa. No quiero saber lo que hablo, no quiero andarme por las ramas. No quiero saber lo que hablo, lo que por viejo se me escapa. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo ardiendo ser lápiz y matriz de mi corazón. Yo he hecho mal tratando de sirenas, levantarme con las penas. Con tantas alegrías, tengo una vela verdeada. Y el corazón está muy malo y se calda cuando te veo mejor. Tengo una vela verdeada y esa canción que amo que está caducada. No quiero tirar la toalla, ni morir en un escenario. Quiero venir cuando tú vayas y me ir mirando en tu diario. Ser como el caldo que cerraba, alcero siempre la cabeza. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo ardiendo ser lápiz y cantilice. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo ardiendo ser lápiz y cantilice. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo ardiendo ser lápiz y cantilice. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo ardiendo ser lápiz y cantilice. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo ardiendo ser lápiz y cantilice. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo ardiendo ser lápiz y cantilice. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo ardiendo ser lápiz y cantilice. Gracias.